¿Cuánto cuesta la cartera de la nueva colección Louis Vuitton que ya tiene Wanda Nara? Wanda Nara es una fanática de la moda y hace años que las grandes marcas internacionales la acompañan en esta pasión. La conductora mostró una de sus últimas adquisiciones y es una cartera, muy costosa. De la última colección de Louis Vuitton. Nara eligió el modelo LB Chica XYK Capuchinos MM y su valor es de 9.900 dólares. En pesos argentinos sería aproximadamente 1 dólar, 918,414. La bolsa Capucines MML B Chica XYK es una reinterpretación artística del clásico modelo de la Maison para la nueva colección Louis Vuitton por YAO y Kusama. La pieza está confeccionada en piel taurillón flexible en tono negro con el emblemático motivo de puntos de la renombrada artista japonesa serigrafiado en múltiples colores. El diseño luce un tirador en forma de calabaza en el bolsillo interior que evoca otro simoblo recurrente de la obra de Kusama. Por segunda vez, Louis Vuitton ha invitado a la preeminente artista japonesa YAO y Kusama a un nuevo encuentro creativo. Reavivando, evolucionando y ampliando el pionero intercambio inicial. El lanzamiento de la colección se celebra con una campaña protagonizada por supermodelos de renombre internacional. La nueva colección reinterpreta las piezas icónicas de la Maison, impregnadas de los motivos característicos del artista. Desde sus humildes orígenes en las zonas rurales de Japón hasta su evolución a una artista de renombre internacional. Kusama ha transformado su vida con determinación, hilando encanto del poder de su arte. Totalmente inclasificable, ella ha surgido como una de las artistas más influyentes que viven en la actualidad. Kusama ha transformado su vida con determinación, hilando encanto del poder de su arte.